Ahí me dio Ray Bobby, creo que ya nos va a invitar a su casa, ¿eh? Dile a Bobby que nos... Ahí me dijo cuando quiera a su casa. Que nos invite para exorcizar ahí cualquier demonio. No, mami. Que nos invite a jugar a la Ouija. Que llevamos el crucifijo. De la nada. ¿Para qué sirve esta llave que dice? Can't remember... ¡Ay! ¡Ay! ¡Carter! ¿Qué? 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 ¡No me cierres! Cierra, cierre la puerta, cierre la puerta. ¿Por qué te has hecho hasta estar? ¡A la mierda! Es que la niña pasó por mi oído. ¿Cómo que niña? ¿Por mi oído? No, yo escuché a una niña. ¡Ayuda! ¿Cómo que no pasa algo? ¡Ah! 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 ¡Me morí! ¡Me morí! ¿Se murió? ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me morí también! ¡Me... me morí! ¡Me morí, hermano! ¡Me llegó por atrás! ¡Ay, huevón! ¿Dónde se murió Zorin? Tengue, tengue. ¡Ah! ¿Cómo que no entra? ¡Me morí, Carter! ¡No! ¡No, mami! ¡Zorin! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Me mató! ¡Apío!